El que me trajo hacia aquí Es el un callar y con su serpentear yo surgando le voy Hacia ti mujer, para mi vivir, yo te de querer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer El que me trajo hacia aquí Es el un callar y con su serpentear yo surgando le voy Hacia ti mujer, para mi vivir, yo te de querer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer Mi cantar es así, para ti mujer con amor, con tamana te vio nacer con mucho placer